Cumbia Bonita pero traicionera Te han dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar, el amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar Traicionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Traicionaste a tu amiga